Bienestar no es para nosotros, es para Ica, que Ica tenga toda esa profundidad de que siempre ha tenido, de ser muy hermosa, acogedora sobre todo. Sin embargo, la municipalidad siempre ha señalado que todos los empresarios que no aportan o no dejan nada para bienestar de Bocachina, ¿no? Bueno, es el decir de ellos, pero ahorita, con toda la situación que nosotros queremos, vamos a cambiar el banero de Bocachina. ¿Es válida la iniciativa de organizarse y afrontar los problemas que tienen? ¿Estas organizaciones van a constituirse y registrarse ante, vale redundarse en registro público? Eso está haciendo, sí. Es la intención. Eso está haciendo, sí. La verdad es que Ica, mejor dicho, Bocachina, está abandonada. Ahora, como dice el señor, se ha embellecido, pero por motivos de que los moradores son los que están haciéndolo. En compañía del Ministerio de Cultura, el 18 es el Día del Monumento Cultural. Entonces ahí hay una iniciativa de parte del INC, o bueno, del Ministerio de Cultura ahora, de arreglar Bocachina. O sea, ¿la administración de la municipalidad no lo está haciendo? La administración no está haciendo nada. Por eso hemos venido acá con el documento al alcalde, para que ellos hagan por su parte lo que tienen que hacer, lo que deberían de haber hecho hace mucho tiempo. Porque Ica, 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 Ica. ¿Qué plantean en todo caso? Lo que nosotros estamos planteando nosotros, hacerle un documento al alcalde, que el alcalde supuestamente, lo que estamos pidiendo, el tenor es que hemos formado una asociación de propietarios en la cual vamos a trabajar por comisiones, y ya una vez llegado, en este caso nos han tocado ambulantes y jaladores de tubulares, que es un trabajo ambulatorio, ¿verdad? Tiene que ser depurado. Y el alcalde ya verá a las personas indicadas a mandar a hacer enazgo, a hacer salubridad, mandar a la bolsilla también de tránsito para ver este tema. Ahora se viene la Semana Santa, entonces hay que organizarnos. Y gracias a Dios que en esta oportunidad sí o sí hemos formado nuestro grupo allá en Huacachina de propietarios y de servidores de servicio turístico formalizados. ¿Se quiere decir que la informalidad se ha ido incrementando día a día en Huacachina? Así es, ya era una cosa muy descarada, porque en realidad no hace absolutamente nada, nada, la persona encargada ya, pero nosotros los propietarios ya vamos a trabajar y de tal manera vamos a convocar una reunión, posiblemente este día viernes, vamos a convocar una reunión con todas las personas de con la ente, para que pueda conocernos y trabajar de la mano con ellos. Regresar acciones de limpieza, de ordenamiento y de seguridad demandan muchas veces gastos. ¿Cómo está la voluntad, la predisposición de los moradores de este sector para cubrir este gasto? Nosotros como propietarios nos estamos inscribiendo con un monto de 100 soles como socios y posteriormente vamos a dar 30 soles mensuales que servirán para poder comprar. No todos podemos pedir a la municipalidad, no todos podemos pedir al gobierno regional, también nosotros tenemos que meterle la mano al rocío, entonces colaborar con nuestra querida Huacachina, porque ustedes saben que Huacachina fue un espejo, pero ahora hoy en día no es un espejo. ¿Ya se tiene un padrón de cuántos moradores son del sector? Aproximadamente cada vez más vamos llenando los salones, nos vamos pasando la voz de alguna u otra estrategia para que puedan venir hacia nosotros y sumar cada vez más y hacer fuerza común a este grupo de propietarios. ¿Pero también sería la mirada de cómo darle solución al tema del colapsamiento constante del desagro? Sí, eso ya se está viendo, hemos tenido inclusive una reunión con los señores de Mapica y ya tienen el proyecto elaborado, solamente es ahora tocar en la puerta tanto de Mapica como al gobierno regional para ver cuál de las dos partes van a ser el desagro. Eso es lo que vamos a ver y próximamente en las reuniones que estamos llevando a cabo en Huacachina, todos los viernes, los propietarios, creo que vamos a tomar el primer punto, porque usted sabe que se viene Semana Santa y no queremos ser colapsados, pues como siempre. La única solución es cortar el agua para que ya no se salga el desagro. Eso no es una solución. No es una solución.